Con más actividades que tienen que ver con lo que pregonamos del municipio, con lo que hacemos, que es trabajar con la salud, con los derechos, con la cultura, con los distintos colectivos. Y bueno, particularmente a través de este programa que surge de la iniciativa de los equipos municipales, que es llegar con descentralización ya no pensando en los barrios, sino en los sectores que nuclean a nuestros niños y niñas, que son los distintos colegios y las distintas escuelas. Así que, bueno, poniendo a disposición esta actividad lúdica de escenario con nuestro querido Capitán Multifruta que vuelve a las pistas para fomentar lo que son los derechos y la salud y la nutrición. También esto genera espacio de diálogo con los más chicos, con los chicos y chicas, que nos permiten seguir delineando acciones y políticas públicas que beneficien a todo y cada uno de los vecinos de la ciudad. Estamos haciendo el primer lanzamiento de Recreo Saludable en el teatro, como para terminar este primer semestre del año. Si bien Recreo Saludable estuvo visitando a las diferentes instituciones educativas, trabajando con todo lo que es quinto y sexto grado, pero esta vez hemos decidido trabajar e invitar a varias instituciones a participar de esta temática, que la importancia es transmitir esto, lo importante de la actividad física y de la alimentación saludable, sobre todo en los niños entre 6 y 12 años. Bueno, en esta ocasión están participando los niños de quinto y sexto grado de la Escuela Gianelli y de la Escuela Santa Rosa, la Escuela número 51. Son cuatro instituciones las que van a participar hoy día. Estamos hablando el día de hoy de 220 niños que nos han venido a visitar con esta hermosa obra que va a seguir saliendo durante el año para todos los medios educativos.